¿Qué tal amigos de Deport 13? Mi nombre es Erika Aguirre y nos encontramos desde el estadio Alfredo Harpelú con el receptor de los Tigres de Quintana Roo, Alexis Wilson. Háblanos un poco acerca de la complicada temporada que ha tenido el equipo. Eres uno de los peloteros con más experiencia dentro de la organización. ¿Qué consejo tú le puedes dar a todos estos peloteros para poder salir de esta mala racha y terminar de buena manera la campaña? Bueno, primeramente gracias por la entrevista, gracias por el tiempo y pues bueno, una temporada complicada para nosotros, en lo colectivo. Yo creo que hemos estado luchando para poder salir de esa mala racha, pero no han llegado los resultados y pues bueno, sabemos que esto es béisbol, uno da el 100% en el terreno de juego y el resultado pues ya depende de muchas cosas. Yo creo que, pues bueno, lo que resta de la temporada tenemos que seguir jugando en conjunto, jugar nuestro béisbol de la mejor manera y pues cerrar bien la temporada más que nada. Alexis, háblanos un poco acerca de esta rivalidad ante los Diablos Rojos del México. Eres un pelotero que ha estado durante mucho tiempo con los Tigres de Quintana Roo. ¿Cómo has vivido esta rivalidad y qué puedes esperar de esta serie tan importante? No, bueno, mira, una serie que es muy complicada para los dos equipos y un espectáculo definitivamente para la afición. Yo creo que, pues bueno, es un honor para mí estar aquí participando en esta serie y series pasadas que hemos tenido, que han sido de mucho espectáculo. Yo creo que los juegos muy cerrados y, pues bueno, esta serie no va a ser la excepción. Yo creo que venimos los dos equipos con hambre de ganar esta serie. Y, pues bueno, esperemos en Dios que seamos nosotros, que salgamos ganando. Alexis, para hablar un poco acerca de tu carrera, has estado en eventos internacionales como es el Clásico Mundial de Béisbol representando a México. ¿Qué ha significado para ti poder llevar la bandera de México en lo más alto y estar en esos eventos tan importantes y con muy buenos resultados para la novena mexicana? Sí, mira, pues un orgullo, un orgullo de verdad que representar nuestra bandera es lo mejor, lo más bonito que me ha pasado en mi carrera. Yo creo que, pues logros importantes que hemos logrado para el béisbol mexicano, ¿no? He estado en esos equipos tan gloriosos para nuestro país y, pues bueno, todo, todo obviamente se hace para ver a nuestra afición victoriosa. Y, obviamente, que el béisbol tenga un poco más de difusión en nuestro país. Yo creo que se han hecho muchas buenas cosas en estos últimos años en el béisbol y yo creo que, pues, todo se trabaja para mejoría de nuestro béisbol, ¿no? Por último, Alexis, mándale un mensaje a toda esa afición de los Tigres de Quintana Roo que los está apoyando y que probablemente van a llenar este inmueble. No, un saludo para toda la afición, este, pues bueno, estamos dando el 100%, vamos a estar dando el 100% a esta serie y, pues bueno, esperemos dar un buen espectáculo y salir con la victoria toda la afición de los Tigres. Ya lo tienen amigos de Deport 13, las palabras de Alexis Wilson, pelotero de los Tigres de Quintana Roo. Gracias. 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 Gracias.